David Jiménez Chávez, 50 años en Cotitlanizcali. Ya no aguanto más a los políticos. Subsisten de hacernos la vida más difícil cada vez. Y esto de veras no puede seguir así. ¿Saben de qué me dan ganas? De hacerle como en uno de los relatos salvajes y poner una bomba en San Lázaro. No, la violencia nunca ha resuelto las cosas. Y sale muy caro. En vidas, en bienestar. Aquí lo hemos visto, no solo en Rusia, sino en España, su guerra civil. Y nosotros, que también con una revolución pretendíamos cambiar las cosas y quedaron, pues, peor. El exjefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, no podrá ser candidato por parte de Regeneración Nacional, o sea, Morena, porque no se registró como precandidato en el proceso interno. Bueno, ese es el pretexto. La verdad es que Morena no le dio cobijo, y el PRD menos. Claro que no está muerto políticamente o expulsado del PRD. ¿Cuál es el nombre? Pero de aquí en adelante es un cadáver viviente. La corriente movimiento progresista acusa al PRD de aprobar como candidato una lista de perdedores a quienes unifica su carácter colaboracióncista. Colaboracionista. Ah, gracias. Pues no tiene salvación. Entró a la chamusquina política este hombre. Y ahora no hay para dónde hacerse. Y no duden que termine tras las rejas, ¿eh? Todo lo que se hizo, decía una frase ayer, en la línea dorada, estuvo mal. Alguien tiene que pagar las cosas porque el gasto fue oneroso y el fracaso de un proyecto así deja parada a mucha gente y provoca gastos y complicaciones de desplazamiento. Total, un dolor de cabeza. Pero además miles de pesos, millones de pesos, que se fueron por el caño. Y eso no puede quedar impune. Eso tiene que ser no solo del presupuesto del gobierno del Distrito Federal, sino del gobierno federal que le dio una buena cantidad para poder concluir el proyecto en tiempo suficiente para lucirse. Yo entiendo que aspire a seguir dentro de lo que es el panorama político, pero con este escándalo también hubiera resultado muy conveniente para él tener la inmunidad de una diputación. Yo también coincido, Héctor, yo creo que el inhabilitar a algunos de sus colaboradores no es suficiente. Y no es suficiente porque no es que el pueblo quiera sangre, simplemente justicia. Fíjate que no protege tanto el fuero. No. No, en realidad... No, es un mito. ¿Eh? Que es un mito, ¿no? Sí. En realidad, él, si se agrega al perredismo, tendrá un partido político detrás. Y tiene la obligación, como lo hicieron con el exgobernador de Guerrero, de apoyarlo, de estar con él. El primer paso que dio el PRD, acuérdense, fue ir y sentarse junto a... Junto a Aguirre. ¿Qué se ha dicho? Aguirre Rivera. Sí, hubo muchos plechis internos con él dentro del PRD, con él en el poder. Pero, pues, es una figura y a la larga creo que les conviene. Él le puede entrar todavía por la vía de elección directa, es decir, de participar en una elección. Como candidato normal. Como candidato normal. Pero, ahorita dicen que está ya agonizante como político. Sí. Si él se mete a una candidatura de diputación, de asambleísta, de delegado no, pero de asambleísta, de diputado, va a perder. La gente está enojada, la gente está molesta. Todo el mundo habla de lo mal que quedó esa línea, de lo mucho que han sido perjudicados, de la cantidad de negocios que tuvieron que cerrar porque quedaban en la zona de obras y ya no vendían ni un chicle. Entonces, hay mucho enojo. Ebrar, si se mete en una candidatura por votación, pierde. Como Judas. Claro. Pero ese camino tiene. Eso tendría que ver, ¿no? O el PT, también el PT, ya le dijo, vente. Nada más el PT, ya se lo han ido cerrando las puertas. No tiene capital político, lo perdió, pero no hay que perder de vista que era el regente del momento. Era el regente más importante del mundo. Sí, claro, fue nombrado al alcalde. Oye, entonces... Eso le salió mal. Fue candidato casi, casi presidencial. No tuvo aquí. Por tantito. En las manos. Sí. El diamerito. No es un hombre cualquiera. Tiene mucho empuje. Se descarriló. Como la línea 12. En las urnas... Se lo llevó el tren. Sí, como la línea 12. En las urnas, la decisión de otros alcaldes de nombrar un alcalde no pesa, Manelic. La gente de veras está enojada. Y en el Distrito Federal hay mucho enojo. Hay mucho enojo por lo de la línea 12. Que no todo es culpa de él. No, estoy de acuerdo. La línea 12, los parquímetros. Todo eso está en su contra. Yo creo que hay muchos distritos donde no hay problema. Donde hemos visto que la memoria no es el fuerte del votante. Permítame. Llega el candidato a tocar a tu fuerte. Yo creo que, coincido con Adela, la gente está muy enojada. Y ya no busca quién la hizo, sino quién la pague. Por eso yo voy a ser de broma ahorita. De todo es culpable hablar. ¿Cómo que no? Que no tiene memoria. Pregúntenles a los usuarios de la línea 12 si no tienen memoria. Claro que tienen memoria. Que en un momento una golondrina no haga unido es otra cosa. Pero si llega a surgir un líder que realmente tenga el empuje y la honestidad para mover las masas, cuidado. Ahí sí, cuidado. Pero no, la gente está demasiado ocupada tratando de ganarse el pan o completar para la renta. La muestra de que el pueblo tiene memoria, en contra de lo que dice nuestra compañera Adela Castro, es que cuando el PRI manejaba el DF, fue barrido totalmente. En venganza. Por eso se volvió perredista el DF. En venganza de un PRI que les tenía olvidados y que echó por la borda toda ayuda oficial cuando el terremoto. Pero yo afirmo que sí tiene memoria y que sí se las cobra. Sí, es lo que yo dije. Pero en esa región, en otras regiones, el último regente, ¿cómo se llamaba? Aquel que fue el de Nafinsa también, el bigotón que parecía Capulina. Espinosa. 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 Ostal Villarreal. No se hizo nada, un sexenio muerto, entonces, pues, no podían esperar otra. Pues, quién sabe, vamos a ver. El PRD tenía puros candidatos de éxito en el Distrito Federal. Pero Mancera también ya no, no es lo que era. Pero Mancera ganó por Ebrat. Mancera ganó por el trabajo apabullante que hizo Ebrat, de verdad. Ebrat era el ídolo de las multitudes. Con que se vaya a la cárcel uno, aunque no sea él, Ebrat sale disparado y recupera la credibilidad. Sobre todo porque él dice que tiene las pruebas de que él no fue el culpable. Pero ya su socio más directo, él ya encontró camino por Morena. Por casitas está en su casa rascándose la panza. Pero uno que se vaya culpable importante, exonera a Ebrat, que no lo pueden acusar más que de negligente. Y eso lo volvería a dar la categoría que tenía. Una prueba de fuego van a ser estas elecciones intermedias, ¿eh? Una prueba de fuego para todos los partidos políticos. Y vamos a esperar a ver cuál es la reacción del votante y cuáles son los efectos en cuanto a la designación de líderes políticos. Por eso ya está la campaña, ya están las mantas, ya están los banderines y estandartes por todos lados. Pero si no estamos siendo bombardeados, uno tras otro, anuncios comerciales. Es que es infame esa determinación que hicieron. Es abuso. Y acuérdense que todo exceso... Es malo. Es malo. Es indigesto. Sobre todo que es muy ridículo. Acabo de ver uno de... ¿Cómo se llama este? De los maestros, que es el que ustedes tienen. ¿Por qué es? El panel. Eso. Me quedé con los ojos de plato. Dice algo como que las madres son... Te rompen la mamá. Pero me sorprendió que tengan dos dedos de talento para hacer comerciales. Que las propuestas es... Nosotros sí sabemos cómo hacer. No es cierto. Estamos hartos. Pues claro que estamos hartos. No, ninguno, ninguno tiene 10 centavos de talento. Y es que creen que la mayor parte de la gente le agrada ese tipo de expresiones. Y no es verdad. Mira, Salomé Portilla, Portilla nos está llamando. Dice Salomé Portilla, Portilla, que qué falta de educación, de inteligencia y de preparación con el anuncio de ese ablanquillo. Y luego las mujeres nos partimos, la madrina. ¿Cómo es posible? Que permita, pues hay una autoridad ahí que deja pasar. Se sienten muy chistositos con ese tipo de anuncios. Y en realidad es contraproducente, que ofenden. Y se ofenden ellos mismos. Son maestros. Claro, además. O dicen, dicen. Guadalupe Sandoval, la ambición suele llevar a los hombres a ejecutar los menesteres más viles. Por eso, para trepar se adopta la misma postura que para arrastrarse. Yo dudo que Ebrard pise la cárcel. Más ganaríamos con que no siga vigente en el gobierno. Luis López Hernández, de 80 años, de Azcapotzalco. El Verde no hace nada para proteger a los toros Lidia, que son pavorosamente atormentados con banderillas y puñales. Y con la espada tratan de partirles el corazón. Y si bañados en sangre sobreviven, con un puñal les parten el cerebelo. Guadalupe Sandoval, todos los anuncios políticos son desastrosos. Es como una burla a la inteligencia de muchos mexicanos. Elisa Contreras, 85 años, en Coyoacán. Se ha perdido la esencia de los anuncios o comerciales. Hoy en día son vulgares. Y tanto los que los realizan como los que los escuchan, han perdido la capacidad de oír cosas novedosas, ocurrentes y de buen gusto. De Tuzla Gutiérrez, Chiapas. Humberto Salazar Obando, 40 años. Con respecto a los anuncios políticos. Nos queda claro la poca visión de los partidos políticos. Pero también el poco talento de los publicistas. Había un anuncio que decía, denle un madrazo al dedazo. Cuando un hombre de apellido así participaba en la política mexicana. Pero no creo que sea culpa de los publicistas, porque los hay compañías muy importantes detrás de los partidos. El problema es que ya no hay publicistas trabajando en la elaboración de las campañas. Ahora es el mismo candidato, la gente del partido, la que está decidiendo qué poner. Y muchos en base, ahora se puso de moda las encuestas. Permítame, no me cuelguen. Y todo se hace en base a las encuestas. ¿Qué es lo que más quiere la gente? Le salen y le preguntan en la calle y eso ponen en el comercial.